¿Qué tal mi gente? Bueno, Marta Riesco desmiente a Diego Arrabal y una información que ha dado, me imagino que en el canal de YouTube, me imagino que habrá hecho un directo hablando sobre este, sobre un vídeo, no lo sé, habrá hecho alguna alusión a Marta Riesco como que va a vender una exclusiva de 30.000 euros o algo así. Vamos a ver exactamente qué ha dicho Marta Riesco porque, bueno, al final habla un poco y hace alusión y desmiente a Diego Arrabal de que no va a hablar ni va a hacer ninguna exclusiva, ni ahora ni nunca, es que quiere trabajar como reportera y también una apoyita a las personas que en su momento dijeron de que iba a ir a un reality, ¿vale? Ella sigue obcecada con el tema de que por no ir a un reality es mejor persona. Si ella se quería dedicar solamente al periodismo, que hubiera hecho periodismo y que no hubiera metido la pata en su trabajo, pero que no venga ahora con que el que vaya a un reality es malo y el que vende una exclusiva es malo y el que no lo haga es bueno porque al final ni está cobrando por un lado ni está cobrando por el otro. Porque al final se ha quedado sin trabajo por torpeza suya, por mencionar a Borja Prado en la operación de luz, cosas que son cosas de bastante privacidad para la empresa y que son cosas íntimas que no debes tú de ir hablando por tus redes sociales ni en pleno directo de Sálvame, entrar en directo gritando, por mucho que te piquen, tendría que haber estado ahí un poquito más lúcida. Pero bueno, vamos a ver cómo desmiente a Diego Barrabal y vamos a ver exactamente cómo aclara que ella no va a hacer ninguna exclusiva, que en el fotocop lo que dijo, pues bueno, fue más que nada un poco que sí, que voy a tener que hacer como otro, pero que no lo piense hacer. Que lo dijo por decir, pero que no lo piense hacer. Vamos allá. Bueno, yo estoy aquí en el paraíso, me lo estoy pasando increíble, estoy desconectando de todo, pero al final siempre me llegan notificaciones de periódicos y de cosas y de revistas. Ahora resulta que Diego Barrabal ha dicho que estoy negociando una exclusiva donde voy a reventar a unos y a otros y que voy a dar a diestro y siniestro. Es totalmente falso, no voy a hacer ninguna exclusiva. Una cosa es que yo haya dicho en un fotocop. A partir de ahora voy a hacer como los demás, hablar a golpe de exclusiva. Yo no sé de dónde se ha sacado la noticia, porque si es por lo del fotocop yo entendí lo mismo. Esta no va a ser exclusiva. Yo no creo que haga exclusiva, no la he hecho nunca. Y yo no por nada, sino porque perdería toda la coherencia que para... Mira, en algo sí ha sido coherente Marta Reyes con todo este tiempo es que ella decía que no iba a ir a reality, no iba a ser exclusiva y no las ha hecho. Es verdad que hizo aquella con Antonio David, porque eso sí entiendo yo, que oye, para que me roben que estamos juntos, lo vendo yo en un restaurante posando bien. Eso lo entendí por parte de Marta Reyes, por parte de Antonio David. No voy a ser falso. Pero ya está, ¿no? O sea, ya está. Ahí acabó la cosa. Es verdad que no ha ido a reality, todo lo que queráis. O sea, eso es verdad que ahí ha tenido coherencia. En el momento que lo haga, le va a caer por todos lados. Pero también os digo que aquí está desmintiendo a Diego Raval, a ver si luego va a hacer una exclusiva. Porque ahora mismo, bueno, le va como influencer medio que está sosteniendo, tendría unos ahorritos, pero que realmente como le venga maldada y tenga que hacer una exclusiva, luego le va a caer el hate encima de una forma brutal, ¿eh? Y otra cosa es que yo esté negociando nada de eso. ¿Me lo han ofrecido? Sí. ¿Lo he hecho? No. Lo único que quiero es seguir trabajando de periodista, recuperar mi trabajo. Estoy muy centrada en todo eso. Tengo el juicio en septiembre y os puedo asegurar que lo último que quiero es eso que se está hablando y es totalmente falso. Así que queda desmentido. Bueno, como sabéis, Marta, después de desmentir esto, no se queda conforme. Tiene que hacer varias historias más para seguir aclarando, porque no se ha quedado ella conforme y sigue aclarando temas, ¿vale? Vamos a ver qué dice ahora, en alusión también a si va a hablar de Antonio David Flores. No lo llega a mencionar, pero bueno, sabemos que habla de Antonio David Flores, Rocio Flores, Olga Moreno, de si va a hablar de ellos, ¿no? En verdad me hace gracia porque llevan, desde que empezó todo, diciendo una y otra vez lo mismo. Esta semana salió una exclusiva de Marta, esta semana salió una exclusiva. Este, ahora sí que sí va a Supervivientes, ahora sí que sí va a no sé dónde. Al final nunca pasó nada, pero nunca nadie dice, pues, era verdad, no pasó nada. Marta decía la verdad, no pasó nada. Bueno, yo por ahora siempre lo reconocío. Es verdad que ella no va a reality, que esto con lo otro, pero que es que no es mejor persona. Insisto, no es mejor persona por no ir a reality, ¿vale? No es mejor persona. De hecho, Cristina Porta ha estado yendo a reality y vuelve a estar en otro reality y seguramente siga de colaboradora así en la vida en alguno de estos programas, igual que hasta un Sálvame. Que una cosa no quita a la otra, simplemente que es verdad que el trabajo que ella tenía, que era de reportera, que, bueno, la gente no se fijaba mucho en ella y tal y cual, pues no es lo mismo que ser colaboradora, no es lo mismo ser colaboradora que una simple reportera que, bueno, está en la calle, conectan con ella tres minutos, le pregunta a alguien y ella pasa a segundo plano. Pero bueno, a ella le gusta ser protagonista, ¿verdad? Y queráis que no, pues eso al final lo ha perdido porque al estar con Antonio David y liarla, como la ha liado en distintas ocasiones, al final se encuentra, me da la sensación que Marta Riesco se encuentra en tierra de nadie. Que ahora mismo ya no la quieren por ser una famosa reportera, pero famosa por Antonio David, me refiero, y no la quieren como reportera por lo polémica que ha sido, ¿no? Me parece que está en tierra de nadie, ni la van a querer de reportera y ella no se está prestando como personaje famoso, con lo cual al final se va a quedar con las ganas de hacer muchas cosas y no va a hacer ni la una ni la otra, ¿eh? Ojito. No hizo nunca ninguna exclusiva, no hizo nada. Entonces, no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que la gente que dijera eso rectificase y tampoco sé cuánto tiempo tiene que pasar para que lo dejen de decir. En fin, es una tontería, la verdad. Me da igual, dice, ha dicho, he leído que he pedido no sé cuánto dinero por destrozar a no sé quién y a no sé quién. Por lo dicho, he leído en un titular, pero es que no ponía Diego Arrabal, no sé si se refiere a él, 30.000 euros por una exclusiva, pero no ponía Diego Arrabal, no sé si se refería a él, pero bueno, por aportar un dato, ¿no? 30.000 euros sería lo que le van a dar la exclusiva, por desmontar a Antonio David y no sé qué, hablar mal de ellos, ¿no? Y de la familia, en fin. Nada, es todo mentira. Estoy intentando hacer otras muchas cosas que me tengan la mente ocupada y, como sabéis, quiero trabajar de periodista, que es lo que llevo haciendo durante los últimos 12 años de mi vida y no quiero hacer nada de lo que se está diciendo que estoy esperando hacer. Que estaría en mi derecho, por supuesto, que todo... Es que me hace gracia porque cada vez que acaba una historia da la sensación de que ya ha terminado y ella no se queda conforme. Que estaría en mi derecho, que no sé qué, y sigue. Todos los demás han... Aquí, Marta, deberías haber puesto chapa, Marta, la verdad. Ha hablado, toda la gente ha hablado, menos yo, por supuesto. Pero que tengo un juicio en septiembre y que ahora mismo estoy, como sabéis, trabajando... No sé por qué habla tanto del juicio. Yo no hablaría tanto del juicio cuando tiene todas las desperdades, sinceramente. Yo no hablaría tanto del juicio. Es como que, ¿sabes? Como que se creerá que porque hay mucho que los ponga y tal, como que le van a dar la razón. No vaya a ser que luego lo vayan a poner a parir a los jueces, ¿no? Yo no hablaría tanto de un juicio que lo tiene bastante complicado porque al final fue ella la que tú no puedes desvelar detalles de una empresa. Pero eso no... En cualquier empresa, ya no solo en una de televisión, ¿no? Sino en cualquier empresa, tú no puedes ir por ahí y te vas al bar de enfrente y empiezas a despoticar de cosas privadas de la empresa. Y menos públicamente en una televisión. Con lo cual yo creo que ahí lo tiene bastante complicado, Marta. Bajando con las redes sociales y esperando al juicio de septiembre y vamos a ver qué dice la justicia sobre todo lo que me ha pasado. Eso es todo. Ahora sí, ahora sí. No, digo, que nos mete otra. Nos mete otra. Bueno, mi gente, pues eso, por lo visto desmentido de Marta Riesco a Diego Arrabal. No va a ser ninguna exclusiva, ni por 30.000 euros, ni por ninguna cifra. O sea, sigue reconociendo que nunca ha ido en reality, como si eso fuera algo malísimo, que nunca ha hecho una exclusiva, como si eso fuera algo malísimo. Yo siempre digo que cuando uno hace una exclusiva, como la ha hecho en muchas ocasiones, por ejemplo, Olga Moreno, y es para bien, no hay ningún tipo de problema. Ahora, cuando tú haces una exclusiva para hablar mal de alguien, sí que es cierto que para mí deja mucho que desear. O sea, vender a alguien, o vender a cambio de dinero las miserias de otra persona, o criticar a otra persona. Es cierto que en esos casos no me gusta, no me gusta, evidentemente. Pero oye, que tú quieras vender tu vida por fascículo, yo no le veo ningún problema. Al final, es lo que os digo, se va a quedar en tierra de nadie, porque ni la quieren como reportera, es polémica, y no la va a querer. Ni Telecinco, ni Antena 3, ni nadie. Mucho, mucho me extrañaría a mí que la contratasen. Yo de la televisión me lo espero todo, pero es cierto que al final, o ella se da cuenta de que es personaje famoso y público, y de que la quieren como personaje público para reality de Telecinco, o al final, mal vamos, mal vamos. Vamos, ella que haga lo que crea conveniente, pero yo, si fuera ella, yo ya me metía en reality y estas cosas y haría exclusiva. Para lo que ha quedado, sinceramente. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestros comentarios. Un saludo. Dejad vuestros comentarios.